No te confundas con mi voz, bueno no te confundas con mi voz Yo te mando una cita Y que haces así, que te me reí en la cara Que te me reí en la cara, la concha de tu madre Que te me reí en la cara Que te me reí en la cara, la concha de tu madre Bueno no te me reí en la cara, no soy ninguna de nada No me agarres, no me agarres Bueno, su niño, bueno entonces bueno no te me reí en la cara No te me reí en la cara, la concha de tu madre No te me reí en la cara, la concha de tu madre No me estoy riendo No señora, es su hijo, no es su hijo Yo a mi hijo tengo un crío como se me canta la concha ¿Tenés algún problema? No te me he reí en la cara, no me agarres No te me he reí en la cara, no me agarres ¿Por qué no lo matas, tirito? Bueno, bueno no te hagas No te hagas, no te hagas La próxima vez que haces la concha de tu madre ... ... ...